Entre las funciones de Santos en el certamen estarán la coordinación de aspectos financieros, logísticos y deportivos. Un cargo que además de representarle un orgullo, es consciente de la responsabilidad que asume. Para mí, para el juzgamiento colombiano y para la Federación Colombiana de Atletismo, es un gran honor el cargo que han depositado en mí. Es muy importante porque es la máxima autoridad y vamos a estar a cargo del torneo suramericano de mayores preolímpico para Tokio, lo cual es una gran responsabilidad. Su experiencia como autoridad de juzgamiento en los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales le brinda la seguridad de realizar un buen papel en estas justas suramericanas. Pues es muy importante, es muy importante porque esto es lo máximo a lo cual uno puede acceder dentro de los cargos técnico-administrativos que tiene el atletismo suramericano, anterior Confederación Suramericana de Atletismo, en todo lo que tiene que ver ya que nosotros vamos a hacerlo en un campeonato mayores. Y estas designaciones también tienen que ver con las diferentes categorías, pero llegar a la categoría mayores es lo más importante y todo lo que uno aspira a llegar dentro del atletismo suramericano. Inicialmente el suramericano de atletismo se iba a disputar en Argentina, sin embargo por el avance de la pandemia en ese país, se cumplirá en Guayaquil, Ecuador, entre el 29 y 31 de este mes.